El mar celoso guarda el sabor que tus labios dejaron en él Tus pasos aún me parecen oír como el día que te vi por ti No, no he de olvidarte, no, como puedo olvidar mi primer amor No, no he de olvidarte, no, ni tan solo lo podría intentar Aunque tu voz nunca vuelva a oír El murmullo del mar la traerá hasta a mí Tu nombre escrito en el cielo está Y al leerlo vuelvo a llorar No, no he de olvidarte, no, como puedo olvidar a mi único amor No, no he de olvidarte, no, ni tan solo lo podría intentar No, no he de olvidarte, no, como padres Y al leerlo vuelvo a llorar Todas las hojas que teolen en el mar